Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Emilio. Yo soy Escar. Bueno, este es nuestro primer vídeo para el canal. Como ya sabéis, vamos a hablar sobre determinados consejos, sobre nuestra experiencia de Erasmus, sobre la cultura portuguesa o brasileña y muchas cosas sobre las cosas que estamos haciendo aquí, etc. En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes frases y palabras en portugués que os pueden servir en caso de que queráis venir a estudiar o a vivir en Lisboa. Lo primero de todo es saludar. Dependiendo de la hora del día que sea, puedes decir bon dia, boa tarde o boa noite. También en un tono más informal podemos decir hola. Para despedirse, lo mejor es decir adeus o chao. Chao se suele usar un poquito más que adeus. Para pedir permiso, lo mejor es siempre utilizar mi licença. Y por último, para pedir perdón, siempre di disculpa. También si necesitas ir a algún lugar que no sabes dónde está, para preguntar, puedes decir dónde fica. Y la respuesta podría ser a direita, a izquierda o tu de frente. Si lo que quieres es pedirte una cerveza, lo mejor es que vayas a un bar y digas una cerveza, por favor. Hay distintos tipos de cervezas. Las más comunes son las de lata. Las de lata, que aquí la llama un mella. La de medio litro, que la llama... La jarra de medio litro, canica. Y la de litro, xilafa. Una de las cosas que seguramente os van a resultar más útiles es cuando vayas al supermercado. Porque siempre preguntan muchísimas cosas cuando estás en la cola, que no sabes si vienes qué le están diciendo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. Bueno, cuando pasamos la compra por la caja, siempre lo primero que nos van a preguntar es si somos contribuyentes. Que es un tema de impuestos que hay en Portugal, que si no estamos aquí trabajando tenemos que decir que no. Luego nos van a preguntar si tenemos cartao, un cartao de los supermercados más tibios que hay aquí, cartao continente o un godose. Y después nos van a decir si queremos saco o no, que es la bolsa para hacer la compra. Y bueno, es algo que hice muy rápido y que nunca nos enteramos ninguno en la primera vez que llegamos aquí y ya lo seguramente va a ser de gran ayuda. Y hasta aquí los 4 consejos en portugués para sobrevivir en Isoba. Esperamos que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros y muy pronto seguiremos subiendo vídeos en nuestro canal. Podéis seguiros en todas nuestras redes sociales que están en la caja de descripción. Y os vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.